Eres el amor con que soñé Eres la ilusión que yo corjé Y eres hoy mujer para mi vida La prenda más querida, la más tierna ilusión Traes la emoción que adiviné Traes la ansiedad que imaginé Y eres hoy mujer lo que más quiero Porque eres el lucero de mi atardecer Pero no me preguntes la historia de mi vida Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú Porque en sus páginas hay tantos desengaños Mentiras y fracasos en cosas del amor Pero no me preguntes cómo empecé a quererte Y déjame amor mío amarte solo a ti Las cosas que he vivido es un sueño y olvidado Y hoy quiero enamorado vivir solo por ti Música Pero no me preguntes la historia de mi vida Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú Porque ante sus páginas hay tantos desengaños Mentiras y fracasos en cosas del amor Pero no me preguntes cómo empecé a quererte Y déjame amor mío amarte solo a ti Las cosas que he vivido es un sueño y olvidado Yo quiero enamorado vivir solo por ti Música 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 Música